¡Suscríbete al canal! Imagina lo que tienen que ofrecer para que toques en una fiesta Porque mirá lo que pasó acá Estamos terminando un lunes y está en una fiesta maravillosa Como que fuera 24 de diciembre Sí, pero no, no Esos días son clásicos para la familia Para descansar, bastante hace todo el año Exactamente, así que no nos podemos quejar Del 1 al 15 de enero Vacaciones y después ya empezamos ¿De época que gira en el verano? Sí, y se vienen todos los carnavales En febrero Que se hace Salta, Jujuy, Tucumán Santiago, que ahí estamos casi Todo el mes de febrero Carnaval, la gente quiere conga Todos los días La gente quiere matraca y nieve, ¿o no? Matraca y nieve Obvio Y ahora, en esta fiesta, viste que uno ya está Digo, empezás a ver toda la decoración Navideña, viste que ves Todo y decís ¿Y vos, y disco nuevo? Y el disco nuevo lo vamos a tener que grabar después de febrero Porque no vamos a llegar a tiempo nada Ahora ya que tenemos todo Cada uno quiere estar un poco con su familia Vienen Lo que pasa es que ustedes vienen de gira de todo el año Sí Trabajar incansablemente Entonces, pues, si llega esta fecha Claro Donde la gente está celebrando que ustedes ya estuvieron trabajando Y decís, bueno Ahora también Digo, claro Parar, familia Hago un poco la fiesta Hago familia Y después empiezan nuevamente Y después trabajar en el disco el año que viene Sí, tanto yo como los músicos Todos haciendo salario Y recibiendo familia Así que, bueno Estamos acá Sí, tienen Huguito Ya soy papá Huguito, ¿cuánto falta? Viste, ya estamos Lo que pasa es que vos ¿Hace cuánto que tenés el grupo? Y César César, ¿cuándo? ¿Cuándo? Trece El jueves que viene César también va También Hace salario Lo que pasa es que más de ¿Cuántos años? Trece años Trece años Trece años de más gratis Entonces, pues, si se conocen como si fueran Ya más que hermanos Exacto, sí, sí Entonces, digo El balance es más que positivo, ¿no? Cuando llegan Porque aparte incansablemente Digo, aún inconscientemente Digo, quiero decir Cuando llega esta fecha Siempre hace balance, eso no Sí Siempre hace balance del año En el que tuviste Las cosas que pasaste Exactamente Digo, tu año ¿Cómo fue el 2013 para vos? Laboralmente perfecto Increíble Sí, increíble Y después, bueno Con mucho trabajo Poco en casa Así que por eso que te digo Que ahora aprovechamos todos para Para estar Claro, para estar Y disfrutar Sí, para estar con la familia Y devolverle Lo que ellos nos dan ¿Y vos qué crees? ¿Cuál es el secreto De tanta popularidad Que tiene el grupo? Porque si yo te digo Mirá Digo, la tribuna viene Fanática de la pelu Y yo pensaba Un grupo como el tuyo Que tiene hace 13 años Digo, seguidor es tan fiel ¿Cuál crees que es el secreto Para mantener el público Tan efervescente con ustedes? Mirá, lo primero Lo que se nos hace más fácil Para poder tener dominio Con la gente acá Y tener esa dinámica Es tocar en vivo Entonces uno puede hacer Lo que quiere ¿Entendés? Gladys quiere tal tema Se hace tal tema ¿Entendés? Y eso te pasa Cuando vos actuás a la noche En general Exactamente lo mismo Si pusiéramos un CD ahora Y ponemos una pista Tenés que respetar eso ¿Entendés? Entonces no podés parar Nada hasta que no se termine la canción En cambio de esta manera Uno tiene más dinámica Tocarlo en vivo A mí lo que me gusta de vos Por ejemplo Que es a pesar de todas las cosas Que has vivido Y digo, la paternidad Y todo eso Seguís fiel a tu banda Digo, si bien Digo, respetás un poco más El tiempo familiar Digo, los mantenés a los chicos Digo, 13 años de trabajo Con el mismo grupo No es fácil en este ambiente ¿O no? No No es fácil Pero es fundamental ¿Es fundamental para trabajar o no? La realidad es que somos una familia Pasamos cumpleaños de gira Un montón de cosas Comemos asados Sí, además A veces estamos más juntos nosotros Que con nuestra familia Entonces por eso Se hace como mucho más fácil el trabajo Sí, sí No nos peleamos nada Porque ya Mucho tiempo ¿Entendés? ¿Qué nos vamos a hacer? ¿Qué nos vamos a pelear? No, vamos Hacemos lo que tenemos que hacer Y después cada uno a su casa ¿Y a vos te gusta que el público Porque en general Digo, no, el público El pueblo argentino Digo, se identifica muchísimo Con tus canciones Digo, ¿sendís presión A la hora de crearlas? Porque son como muy Sí Son como muy testimoniales Sí Digo, viste que las toman como himno Exactamente Pero hay muchas canciones Que por ejemplo Las termino de escribir Y en un momento está buena Y el otro día la escucho Y la agarro así ¿A la basura? Como el escritor Sí ¿Ah, sí? Sí No las grabo nada Las compongo un día Y al día siguiente Si no me la acuerdo Es porque no estaba buena ¿Y cuándo aprobás una canción? ¿Cuándo aprobás la canción Que vos decís? No, cuando la hago escuchar Y se empiezan a reír Cuando veo que se ríen Porque tienen látigo Bueno, me encanta Eso vamos a escucharte Yo digo, quiero una Una cosita nomás Quiero una con látigo Lo que quieras Un saludito ¿A quién? A la unidad 41 de Campana Al director Y a la directora A la coordinadora Del colegio Mariano Bueno, mandos un beso A todos ellos Me encanta Porque es muy comprometido Con todas las causas sociales O sea, es un tipo Que la verdad que trabaja Digo, de la popularidad Del éxito Que tiene su grupo Pero además Está muy comprometido Con las causas sociales Entonces eso es Altamente recomendable Y respetable Altyazı M.K.